No, van a ver que es, bueno, justamente eso les iba a decir, la clave de los reinos es estudiar como la característica general y después estudiar las excepciones. Es más, si uno puede comparar los reinos entre sí, es más fácil, porque uno se estudia solo las características que son comunes y después solamente se estudian las diferencias. Esa es como la manera más práctica, diríamos, o más efectiva de estudiar los reinos. También esto es mucho con el tiempo. Es importante hacer cuadros, es importante hacer esquemas, también es una manera de ir memorizando tanto nombre, porque la realidad es que por ahí se les mezclan los nombres de la bacteria con los nombres de los protistas, y se hace un lío, y ya decir, bueno, no sé si es una bacteria o un protista. Y puede pasar. Nosotros, porque llevamos años y años y años y años, entonces uno ya se los memoriza, pero es con el tiempo, no es que ustedes hoy se los estudian y mañana se los van a saber todos de memoria. No es así. Esto también lleva un proceso, porque son un montón de bacterias, un montón de protistas, más los animales, más... Entonces, es un proceso como que, bueno, tiene que ir de a poco. No piensen que hoy se los van a estudiar y mañana se los van a saber, ¿sí? Por ahí se empiezan a mezclar, y que de hecho, a veces se los ponemos adrede, se empiezan a mezclar los nombres de las bacterias con los de los protistas. Entonces yo les pongo que una bacteria genera algo de un protista, porque son por ahí nombres parecidos. Bueno, es hasta que le agarren la mano, ¿sí? No es, es cuestión de tiempo. Ir madurando los nombres y esas cosas. Bueno, vamos a arrancar entonces con el reino funji, que obviamente es el reino de los hongos. Y primero vamos a ver algunas características generales. La primera característica general que vamos a ver es que todos son pluricelulares, con excepción de las levaduras. Las levaduras son hongos que son unicelulares. Otra de las generalidades que podemos establecer es que su pared, porque estos sí tienen pared, es de quipina. Mientras que si ustedes se acuerdan, la pared de las células vegetales es de quipina. A ver si se acuerdan. Muy bien, la pared de las células vegetales es de quipina. La pared de estos es de quipina. Otra característica que tienen estos hongos es su estructura corporal. La estructura corporal de estos individuos, decimos que lo que ustedes ven, se llama micelio. Si alguna vez han visto, no sé, por ahí lo que más vemos es la fruta infectada, pero lo que ustedes ven del hongo es lo que se conoce como micelio. Pero ese micelio es un conjunto de hifas. Una hifa es una estructura filamentosa, es un fragmento del hongo. Si ustedes pudieran agarrar ese hongo que infectó la fruta y mirarlo en un microscopio, verían un montón de hifas. Entonces, la hifa es la estructura que forma al micelio. Ya les voy a mostrar enseguida una foto, no sé si alguno ha visto a un hongo en microscopio, pero si nunca lo han visto, se los voy a mostrar para que entiendan a qué me refiero con una hifa y un micelio. Los hongos pueden ser de vida libre, algunos son saprófagos, otros hacen procesos de simbiosis y otros son parásitos. Cuando yo hablo de los saprófagos, recuerden que dentro de los saprófagos nosotros teníamos los detritívoros y carroñeros y los que son descomponedores. Los hongos pertenecen puntualmente a los descomponedores junto con las bacterias. ¿Qué quería decir esto? Que transformaban la materia orgánica en materia inorgánica. Por lo tanto, eso quiere decir que son fundamentales para nosotros, porque son los que hacen la transformación final de materia orgánica e inorgánica para que la planta lo pueda absorber. Entonces, junto con las bacterias, son los descomponedores más importantes que tenemos. Se usan con muchos fines. Hay algunos que se usan en la industria alimentaria para la elaboración de productos, otros que se usan en la industria farmacéutica, otros que son comestibles, otros que son patógenos, y todos pertenecen al reino fungi. Entonces vamos a ir viendo estos grupos con el correr de... Ustedes solo ven cuatro grupos dentro del fungi. Lo que pasa es que, bueno, hay muchísimos más, pero solamente la FAPU les pide estos cuatro. Otra de las características que tienen los hongos es que son heterótrofos por absorción. ¿Qué quiere decir? Que no ingieren el alimento, sino que lo absorben. Nosotros, los animales, somos heterótrofos por ingestión. Ingerimos un alimento. Otra de las características que tienen es que estos hongos no reservan almidón, sino que reservan glucógeno. ¿Quiénes reservan almidón? A ver si se acuerdan. ¿Qué individuos reservan almidón en vez de glucógeno? Muy bien, las plantas. Perfecto. Muy bien, las plantas son las que reservan almidón. Los hongos reservan glucógeno. Entonces, eso también es una característica que... A ver, les cuento. Los hongos comparten características con el reino animalia y comparten características con el reino plantaer. Por ejemplo... ¿El glucógeno sería la fuente de energía de los hongos? Claro, el glucógeno es la reserva energética que tienen, como la nuestra. Nosotros los animales también reservamos glucógeno. Nosotros en los músculos y en el hígado, y obviamente el hongo no tiene ni músculos ni hígado, pero también reserva glucógeno. Bueno, las plantas, su reserva energética es el almidón. Pero sí, es nuestra reserva energética. Entonces, los hongos comparten características con el animalia y con el plantaer. Por ejemplo, ya dijimos que tiene pared. ¿Eso es una característica de qué reino? ¿Cuál de los dos tiene pared? ¿Animal o plantaer? Plantaer. El animal. Plantaer. La plantaer. El reino animalia no tiene pared. La célula animal carece de pared celular. Entonces, ¿las plantas tienen pared? Sí, es de celulosa. ¿Los hongos tienen pared? Sí, es de quipina. Pero bueno, es una característica que lo acerca a las plantas. Por otro lado, son heterótrofos. ¿Quiénes son heterótrofos? ¿Las plantas o los animales? Los animales. Entonces, esa característica la comparten con los animales. La diferencia es que el animal es heterótrofo por ingestión y el hongo es heterótrofo por absorción. Pero son heterótrofos al fin. Entonces, quiere decir que es como un reino que yo puedo encontrar características de los dos. Antes, a muchos hongos se los consideraba dentro del reino plantae. Bueno, obviamente las que a lo mismo que las algas se las consideraba dentro del reino plantae. Pero obviamente las clasificaciones fueron cambiando. Los hongos tienen dos tipos de reproducción. La mayoría se reproducen en forma sexual y en forma asexual. Cuando nosotros hablamos de la reproducción sexual, lo hacen por fusión de dos gametas, como lo haríamos nosotros, o por fusión de las ifas. En cambio, en la reproducción asexual, lo hacen por fragmentación de las ifas o por producción de esporas. ¿Se acuerdan que cuando vimos esporulación en reino monera? Yo les dije, chicos, en las bacterias la esporulación es un proceso de resistencia. O sea, les sirve como un mecanismo de resistencia. Lo hacen cuando las condiciones en donde está esa bacteria no son favorables. Pero en el reino fungi, les dije que era un mecanismo reproductivo. Bueno, de hecho, el reino fungi se reproduce en forma asexual por medio de esporas. Entonces, la mayoría de los hongos tienen los dos tipos de reproducción. La sexual y la asexual. Antes de seguir viendo las clasificaciones, que es lo que nos tenemos que empezar a ver los distintos grupos, les voy a mostrar, ¿alguno ha visto alguna vez en un microscopio cómo se ve un hongo? ¿Cómo es la ifa? ¿Y cómo es un micelio? ¿No? Esperen que ahí les voy a mostrar una imagen. Las vean. No se ven muy claras, pero la realidad es que esas sí se ven en los microscopios. Miren. Les cuento de paso un detalle que no les dije antes. Esperen que ahí se va a compartir la pantalla. Miren. Esto que tenemos acá es un micelio. Esto que tenemos acá también son un montón de ifas. Cada uno de estos palitos, que ustedes ven acá, que son como bastones, son ifas. Esto que tenemos acá también. ¿Sí? Si ustedes se fijan, estas ifas tienen tabiques, se les llama ifas tabicadas, y cuando la ifa no tiene tabique, se les llama ifa cenocítica. Entonces, si ustedes pudieran agarrar un hongo, no sé, que está en la fruta, hacer un raspado y mirarlo en un microscopio, verían esto. Verían un montón de ifas que forman el micelio. Les voy a mostrar otra imagen. Acá, por ejemplo, tenemos otra imagen donde se ven las ifas. Cada uno de estos palitos, estos bastones, es lo que se les denomina ifa. Entonces, por eso hablamos de un cuerpo fúngico. Porque el cuerpo fúngico es el micelio. Pero el micelio, por dentro, son un montón de ifas. Miren, acá encontramos ifas que son todas tabicadas, que tienen tabiques, entonces se les denomina ifa tabicada. Las que no tienen tabiques, se les denomina ifa cenocítica. La realidad es que se ven más o menos así en el microscopio. No se ven muy diferentes a estas imágenes que ustedes tienen acá. A veces cuando hay demasiada muestra, se ve como una mezcla de un montón de cosas que no se distinguen bien. De hecho, hay algunos que tienen ifas muy particulares. Por ejemplo, a veces, miren acá, encontramos uno que está esporulando. Miren las esporas, cómo está liberando. Así se ve en el microscopio, ¿eh? Acá tenemos más ifas. Fíjense cómo se ven. Y ahí se ven bien las esporas que está liberando. Entonces, bueno, como para que tengan una idea, ¿a qué me refiero cuando digo el tema de una ifa y un micelio? Vamos entonces a empezar con la clasificación de los hongos. Ustedes, repito, ven cuatro grupos dentro del reino funji. Vamos a empezar a verlo. Empezamos con el primer grupo de los hongos, que son los cigomisetos. Una de las características del cigomiseto es esta cabezuela negra bulbosa que tienen, que dentro de los cigomisetos hay muchos, hay una gran diversidad, pero usted, la mayoría de los cigomisetos, causan putrefacción. Entonces, pueden ser simbiontes, pueden ser parásitos, pueden ser comensales, pero la realidad es que el ejemplo que la FAPU les pregunta acá es el rhizopus y solonifer, que es el modo negro del pan. ¿Alguna vez han visto pan que se pone negro? No verde, negro. ¿Alguna vez lo han visto? Bueno, si ustedes pudieran analizar ese hongo en un microscopio, verían esto que tienen acá. Que son un montón de hispas y una cabezuela negra en cada hispa, donde adentro de esa cabezuela negra encuentro esporas. Esas cabezuelas negras se llaman esporangios, y dentro están las esporangiosporas. Entonces, esto es típico del rhizopus. El rhizopus, además de afectar el pan, puede infectar también frutas, y una de las características que produce es que produce una podredumbre muy acuosa. Entonces, son causantes de la putrefacción de muchos alimentos. Y la característica típica es esto, es esta hispa que termina en una cabezuela negra que en el interior contiene un montón de esporas. Segundo grupo que vemos, glomeromisetos. Los glomeromisetos son hongos que tienen la particularidad de que forman algo que se llama micorrisas. Las micorrisas son asociaciones simbióticas entre un hongo y la raíz de una planta vascular. Una asociación simbiótica era una asociación donde ambos individuos se beneficiaban y era un mutualismo obligado. Uno se muere, el otro también. Entonces, los glomeromisetos forman micorrisas. Es una simbiosis entre un hongo y la raíz de una planta vascular. La mayoría de las plantas, el 90%, presentan micorrisas. Entonces, puntualmente, el glomeromiseto forma endomicorrisas. ¿Qué significa endomicorrisas? Esto que tienen acá. Miren, esto que tienen en negrito más oscuro es la hispa del hongo. Esto que tienen como cuadraditos está representando el tejido de una raíz, de la raíz de una planta. Entonces, la hispa del hongo rodea las células de la planta, pero también penetra dentro de las células de la planta. Miren, acá tengo como ramificaciones. Estas ramificaciones se llaman arbúsculo. Arbúsculo, perdón. Miren las ramificaciones que tengo acá. Esto se llama vesícula. Ahora, fíjense que la hispa del hongo no solamente ha rodeado las células de la planta, de la raíz puntualmente de la planta, sino que también se ha metido adentro de la raíz de la planta. Entonces, esto significa que sea una endomicorrisas. No solamente penetra en el tejido de la raíz, sino que penetra adentro de las células de la raíz. Claramente, si es una simbiosis, ambos individuos se tienen que ver beneficiados. Entonces, si bien todavía se están estudiando las micorritas, se cree que la raíz secreta compuestos orgánicos como aminoácidos, como azúcares, que el hongo absorbe, y entonces de esa manera el hongo se alimenta. Y el hongo, ¿qué beneficio le da a la raíz? Primero, descompone la materia orgánica en inorgánica y la transporta a la raíz para que la raíz la pueda absorber. Y segundo, el hongo aumenta o favorece la absorción de agua por parte de la raíz. Entonces, se beneficia el hongo, se beneficia la raíz de la planta. Esto, repito, el glómero miseto, que es el grupo que estamos viendo, forma puntualmente endomicorrisas. ¿Por qué hago la aclaración? Porque más adelante vamos a ver, probablemente mañana, porque ahora no nos queda mucho tiempo, vamos a ver las ectomicorrisas. ¿Qué es una ectomicorrisas? En una ectomicorrisas, esto es la raíz de la planta, y eso que tiene el más oscurito, es la ifa del hongo. Fíjense que el hongo rodea las células de la raíz, pero no penetra en las células. Simplemente las rodea. Entonces, las ectomicorrisas también son micorrisas, tanto la ecto como la endo son tipos de micorrisas, pero en la ectomicorrisas, fíjense que acá se las compara bien, acá el hongo ha metido sus ifas dentro de las células, mientras que acá, la ifa lo único que hace es rodear a las células de la raíz. Pero las dos son asociaciones simbióticas, tanto la ecto como la endo son tipos de micorrisas, entre un hongo y la raíz de una planta. ¿Por qué insisto en esto? Porque mañana vamos a ver otros tipos de simbiosis donde también intervienen los hongos, pero no puntualmente con la raíz de una planta. Entonces las simbiosis son comunes en los hongos, por eso al principio yo les dije que había hongos que podían ser parásitos, había hongos que podían ser saprófagos y otros que hacían simbiosis. Ahí acaban de ver un ejemplo con las micorrisas de hongos que hacen simbiosis. ¿Se entiende hasta acá? ¿El tema del cigomiseto y del glómeromiseto? Sí, profe. Bien. Les quería comentar una cosa y no me acuerdo de la que les iba a comentar. Ah, el tema de las micorrisas, que es puntualmente lo que estamos hablando, es un tema que, como les dije yo, todavía está en estudio. Es decir, todavía se sabe que ambos se benefician, pero se cree que esa sería la relación que existe. Vamos a ver más adelante, mañana, cuando veamos otro grupo, que son los basidionicetos, que producen hectonicorrisas. Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, que las micorrisas transfieren fósforo desde el suelo a las raíces. Y también hay una evidencia de que el hongo facilita la absorción de agua a la raíz. Entonces, obviamente, a la raíz le conviene y al hongo también. Por eso la mayor parte de las plantas, como yo les dije, el 90%, presentan micorrisas. Porque obviamente esas plantas se ven beneficiadas. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre la endomicorrisas y la ectomicorrisas? ¿Ha quedado alguna duda respecto a lo que hemos visto de Fungi? Ah, les quería hacer una aclaración. Eso me está olvidando. Espera, que vuelvo para atrás. Acá fíjense que cuando nosotros les mencionamos el concepto de reproducción asexual, que obviamente reproducción asexual significa que no se necesitan las dos gametas para formar un individuo, no existe un solo tipo de reproducción asexual en general. Por ejemplo, ustedes estuvieron viendo en las bacterias que la fisión binaria era un tipo de reproducción asexual. Estuvimos viendo en los protistas que dentro de los protistas algunos hacían fisión binaria, otros hacían mitosis cerrada como tipo de reproducción asexual. Acá estamos viendo esporas, fragmentación de hispas, y vamos a ver cuando veamos a Animalia, que es el reino que queda después de este, que, por ejemplo, hay otro proceso de reproducción que se llama gemación, que también es un proceso de reproducción asexual. Es decir, dentro de la reproducción asexual no existe un solo tipo de reproducción asexual, sino que hay varios. Lo que ustedes tienen que entender es que en la reproducción asexual yo no necesito las dos gametas para poder formar el individuo. No necesito una gameta femenina y una gameta masculina, sino que van a ver, por ejemplo, que en los animales, cuando hablamos de la reproducción sexual, ahí sí necesito las dos gametas, y hay animales que tienen sexos separados, entonces uno aporta la gameta femenina y el otro la masculina, y hay animales que tienen los dos sexos y se llaman hermafroditas. Entonces, bueno, más allá de que estemos viendo distintos reinos, vayan haciéndose ese esquema en la cabeza de decir, bueno, reproducción sexual, ¿hay una sola? No. ¿Cuáles hay? Esta, esta, esta. Como para que tengan una idea, que justamente es lo que les estaba diciendo al principio y que me preguntaban, de que ustedes cuando estudian los reinos los tienen que estudiar comparando, no pueden estudiar un reino separado del otro. Obviamente los ejemplos, sí, decir, bueno, no sé, tal pertenece al protista, tal grupo, pero cuando ustedes estudian en general y sobre todo cuando repasan para el examen de ingreso o para el integrador, ustedes lo que tienen que lograr es que tengan básicamente como una visión global de los reinos. Por eso, cuando van a rendir la semana que viene van a rendir el bloque completo, como para que tengan una visión general de todos los reinos y que sepan distinguir de un individuo que pertenece a monera de un individuo que pertenece a protista. Entonces, eso se hace estudiando, relacionando, y que yo les pueda decir, bueno, a ver, relacionemos, no sé, los tipos de reproducción asexual o las paredes y ustedes puedan saber en cada reino qué es lo que pasa. Entonces, siempre traten de para los reinos hacerse cuadritos, quemas, cuadros comparativos, siempre en los reinos son muy eficientes ellos, por ahí cuando empiezan a ver los sistemas no, pero para los reinos las comparaciones son muy efectivas para estudiar. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a llegar hasta acá por hoy, mañana vamos a seguir, vamos a terminar con Fungi Plantae, les voy a pedir por favor que lean la unidad de protistas si no la han leído, que lean la unidad de Fungi Plantae y en lo posible que lean, aunque sea la primer parte de la unidad de Animalia, porque mañana también vamos a empezar con el reino animal. ¿Sí? Así que les dejo un beso grande y hasta mañana que descansen. Chau, chau, que descansen. Chau. Chau.